En el vídeo de hoy, Timba y yo, que somos los mayores buscadores de tesoros de la historia, iremos en busca del puente de Lucky Block, que guarda un gran secreto al final. Dicen las historias que al final del puente se haya un gran tesoro. ¿Seremos capaces de descubrir lo que hay al final del puente de Lucky Block? Si pensáis que sí lo conseguiremos, dejármelo escrito en los comentarios, darle un buen like, suscribiros y pasárselo a vuestros amigos. ¡Vámonos, Timba, que seguro que está aquí el super puente de Lucky Block! ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no me lo creo eso. No sé, pero si acuérdate de lo que nos dijeron que estaba en este pueblo. Pues lo que pasa es que no sé en qué pueblo. Pues el viejo de nuestro pueblo, ¿no te acuerdas? Es mentiroso, es mentiroso del pueblo. Pero si era tu tío, tu tío el Chema, el calvo. Pero estamos mentirosos últimamente. Que está mentiroso, pero ¿cómo va a estar mentiroso? Tú ves un puente por aquí y yo no veo puentes. No, la verdad es que no hay mucho puente. Busca por ahí, yo busco por aquí. Por aquí no hay nada, ¿eh? No, no hay nada, no veo nada. Es mentira, el viejo Chema está... ¡Eh, sí, sí, hay, sí, hay, sí, hay! ¡Eh, que sí, que sí! ¡Que sí que hay! ¡Míralo! ¡Pero Chema! Chema tenía razón, Chema se ha convertido en oro. ¿Quién es este? ¿Eh? ¡Hola, viajeros! ¿Habéis llegado al puente de los Lucky Blocks? ¿Seréis los primeros en conseguir y descubrir aquello que se encuentra escondido al final del camino? Pues... ¡Lo vamos a intentar, señor Lucky Blocks! ¿Pero por qué le pegas? Encima que está hablando contigo tranquilamente, le quieres pegar, pero déjalo. Le doy una manzana, le doy una manzana. Pues me la quedo yo. Pues yo quiero abrir un Lucky Blocks. ¡Ve! ¡Oh, corazones! Uy, y me dice que va a ser riquezas, riquezas y me ha dado corazones. Y un conejo loco. Fuera el conejo. Venga, a ver, ábrelo tú. A ver, voy a abrir yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Experiencia! ¡Ah, que es experiencia, que es bueno! ¡Experiencia! ¿Habéis todo? Los míos son buenos, pringados. Sí, a ver, pues el mío va a ser mejor. ¡Culo! Sí, qué bueno. O si, Diana, bueno. Puedes hacer un portal al Nether. A ver, yo tengo armadura de caballos. Pero no tengo caballos. No voy a... O sea, que no eres un caballero. No, además caballo ver, ¿eh? Se me está poniendo el gris. Pues corre, vámonos. Hay que llegar antes, al final. ¡No! Pues ya que hemos llegado, ¿eh? Pues... ¡Ah! Creo que no tengo suerte. No, pero todo esto me lo voy a llevar yo, brincao. ¡Uuuh! Pero, uuuh, todas las cosas cansan. ¡Eh, eh! Uy, ¿y ahora cómo subimos? Eh, muy fácil. Voy a hacer cosas que verás. Ah, claro, que tú tienes para construir. Porque te has quedado todo. A ver. Tengo, pero, poquito, ¿eh? ¿Qué es eso? Esto aquí... Ya está. ¡Uy, sí! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Ah, bueno, pero que tengo más cosas, tengo más cosas. Ah, si tienes así, Diana. Ahí. Y este lo partimos. Nos sale un gopincho. ¡Eh! ¿Estos quién son? ¿Quién son? ¡No! ¡No! ¡Pero por qué lo pegas! ¡No lo pegues! ¡Uy! ¡Yo lo sé! Ah, mira, a mí no me quieren pegar. Me tienen miedo. ¡Eh! ¡Poción del maestro tortuga! ¿Eres un monstruo? A ver. ¡Uy! ¡Uy! No, no me tenía que haber bebido esto. Ahora voy todo lento. ¿Por qué? Voy todo lento. Claro, es el maestro tortuga. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Oh! ¿Qué le he dado? ¡Tú lo que me ha tocado! ¿Qué te ha tocado? ¡No! ¡Que me ha tirado! ¡Que me ha tirado! ¡Déjame! ¡Que me ha tirado! ¡Que me quiero matar a mi también! ¿Cómo no nos vamos a cargar? ¡Pues con mucho cuidado! Siempre con mucho cuidado. ¡Uy! Oye, podemos abrir el suelo, ¿no? Es verdad. ¿Y si nos tiramos para abajo? Mira, mira, mira. ¡No! ¡Uy! ¡Voy! ¡Hala! ¡Pues es que nos tiramos para abajo! ¡Rápido! ¡Digo! Mira, podemos abrir esto. No sé yo si es legal, pero... ¡No! ¡No! ¡Pociones! Pero... ¡Uy! ¡Harmin podio! ¡Voy a tirarlo! ¡No! ¡Adiós, Timba! ¡Toprima la coja que has hecho! ¡Estás tonto, tío! Estás tontísimo, de verdad. A ver... ¡Hay que hacer otra vez! ¡Uy! Mira, te ha ayudado, ¿eh? Me he cargado a tu personaje este que le habías pegado. Al de oro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No lo ves que ha desaparecido? Es verdad. ¿Dónde está el pobre? ¡La han matado! ¡A mí me caía muy bien, Cristiancito! Vale, a ver. Voy a abrir. Una esponja. Más oro. ¡Otra vez! Lo... Eh... ¿Pruebo suerte? ¿O mejor no? ¡Prueba, prueba, prueba suerte! ¡Pruebo suerte! ¡Mira, diabatito! ¡Eh, pues! ¡Pero dígame! ¡Eh, pues podemos construir! ¿El qué? ¿Cómo que el qué? ¿Está el pueblo? Me voy a hacer una espada. Me voy a hacer una espadita. ¡Hadme a mi obra, ¿tá bien? ¡Eh, pues haber estudiado! Pero si yo estudié mucho tiempo. Cuando era joven. Oye, por aquí no había una... Una herrería. Ah, sí. Está ahí al fondo. Voy a la herrería. Voy a construir. Voy a hacer un espadote. Y me voy a cargar a los golems. Creo que vuelvo, Timba. Ya, ya, ya tengo yo hecho todo. Gracias. Gracias, Timba. Gracias. Muy bien. Ahora, unos palitos. Unos palitos. Aquí. ¡Ya tengo mi espada! ¡Teje tú, pringao! ¿Cómo te lo has hecho tan pronto? Venga, Nubi. Hasta luego. ¡Eh! ¡No vale! ¡Ladrón! Hasta luego, Nubi. Sí, pues me voy a hacer un pechero. ¡Un pechero! Eso no existe. Un pechero. Que sí, sí existe. Mira. ¡Pecherazo! Y así voy a ir de oro. Y ahora nadie me va a poder hacer nada. Uy, ha vuelto a salir. Hombre, hombre de oro. Claro, es mi amigo. Siempre viene a verme. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Mira, mira. Tengo las botas para atravesar bloques. Mira. ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Está flipado, eh! A ver, voy a probar. ¡Ah! Uy, que me matas. ¡Que me matas, Timba! ¿No tienes botas? No tengo botas. No puedo pasar. Vale, ahora sí. Mátalo, Jolen. Mátalo, Jolen. Voy a por los Jolen y los voy a reventar. ¡Oh! ¡Pfff! ¡Ah! Casi. Casi lo revientas, eh. ¡Uh! Que me han matado de un toñazo. ¡Oh! Uy, que nos ven toños. Sí, pero creo que a ti también, ¿no? A mí también me ven los toños, sí. Oye, ¿y cómo lo podemos matar? Así, con mucho cuidado. Esquivarle. Ahí va, ahí va. Esquiva, esquiva. ¡Dale! ¡Toma! ¡Vamos! Ahí, buena, 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 buena. ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Pero por qué me matan de una! ¿Por qué no has esquivado? Te lo he dicho. Que esquivaras. ¡Uh! Aquí le he dado. Tengo el bug. Tengo el bug. Ahí, 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 lo tienes, lo tienes. ¡Oh! ¡Me has tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y más tirado! Me has tirado al fondo. Le queda un espadazo ese. Venga. Pues el espadazo se lo voy a dar yo porque soy el mejor esgrimista del mundo. Sí, da un poco grifas y quedas. ¡Ja, ja, ja! Pero mira, yo se lo hago aquí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Este! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ven aquí! ¡No! Mira. Vamos, vamos. ¡Timba! Lo tenemos, lo tenemos. ¿Qué ha pasado? ¡Muy, muy complicice! ¡Muy complicice! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo he matado! ¡Toma! ¡Y yo al otro! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos seguir. Bueno, ¿qué? ¡Ay! ¡Vale! Espera, abre, abre. Yo me alejo. ¿Lo rompo yo? ¡Vale! ¡Has tenido suerte! A ver, yo. Yo más que tú siempre. Pero, pero, ¿por qué me toca a mí siempre los mojones? No pasa nada, mira. Te voy a dar algo para que salte mucho más. ¡Toma! ¡Salta! ¡Uuuh! ¡Buah! ¡Qué salto más grande! ¡Que era este! ¡Calla! ¡Que era este! ¡Que me confundió de... ¡Toma! ¡Pero que voy más lento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Timba! ¡Se la ha creído! ¡Toma calabazas! ¡Toma calabazas! ¡No! ¡Claro que me ha dado calabazas! ¡No! 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 ¡Qué bicho draco! ¡Qué bicho draco! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Que me quiere dar! ¡Dale fuerte! ¡Pero que dale tú! ¡Que me está pisando la cabeza! ¡Y a mí qué! ¡Oh! ¡Uuh! 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 ¡Revienta un poquito más! ¡Ay! ¡Uuh! ¡Buah! ¡Nos estamos fuertísimos! ¡Y hemos llegado por... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hola? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hemos ganado! ¡Uuuh! ¡Me he caído yo! ¡Madre mía! ¡Lápida mide por dentro! ¡Oh! ¡Es el templo de... ¡Arexid! ¡Lak! ¡Mak! ¡Tac! ¡Hala! ¡Pero que mojón! ¡Sí! ¡Toma! ¡Para ya te lo puedes poner! ¡Para llevarme! ¡Pues este lo abro yo! ¡Eh! ¡Baby! 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 ¡Mondongo! ¡Mirad! ¡Qué bonito es! ¡Eh! ¡Qué canción es esa! ¡No sé! ¡No sé cuál es! ¡Se le he cao! ¡A ver! ¡Oh! ¡No! ¡Por a mí! ¡Me la has robado! ¡Oye! ¡No! ¡Tú me has robado a mí antes! ¡Yo quiero su cabeza! ¡Toma! ¡La cabeza! ¡Yo no quiero esa cabeza! ¡Eh! ¡Eh! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Eh! ¡No le pegues! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para mí la cabeza! ¡La cabeza! ¡Eh! ¿Por qué la pones ahí? ¡No sé! ¡Tienes que tratar bien esa cabeza! ¡Vale! ¡Me la voy a poner yo! ¡A ver! ¿Esto tiene algún botón para abrir? ¡Eh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya te pasé esto! ¡Ya te pasé! ¡Oye! ¡Estoy muy loco! ¡Ja ja ja! ¡Pero qué eres! ¡Me dio! ¡Me dio tontito! ¡Ja ja ja! ¡Oye! ¡Tiene un botón que no quiero que no quiero que no quiero que no quiero! ¡Oh! ¡Sí! ¡He descubierto esto! ¡Oye! ¡He descubierto esto! ¡Hemos descubierto! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Por fin! ¡Hemos llegado! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡Tenía razón el hombre de oro! ¡Por eso era de oro! ¡Porque vivía aquí! ¡Todo esto es mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡No robes! ¡Eh! ¡Todo mío! ¡Que no robes! ¡NOOOOOO! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS!